Estaban en ese trío llamado Los Fotógrafos primero, después San Francisco y después por el éxito de la canción Los Albañiles. El albañil para, sobre todo para las personas de la tercera edad y para aquellos que tuvieran un padre que son, o que simplemente tienen una casa donde vivir y que fue hecha por un albañil. Ya para despedir. Llego en la calentierra y aquí me tienen ahora. No crean que soy un cualquiera, tampoco soy un malora. Dicen que soy golondrina, pero mi bolsa no llora. Mi pantalón es de beto y chiamarra es de mezclilla. Y no me la hagan de peito, porque también soy malilla. Me gusta tomar correcto con toda mi palomilla. Por un amor no suspiro, ni el color pierdo en la cara. Yo soy como el gallo giro, que canta donde se para. El dinero que yo tiro, lo gano con mi cuchara. Las mujeres me persiguen, pero eso no es cosa mía. Y si dinero me piden, se los doy con alegría, para que nunca se olviden de un matacuaza algún día. Y si el lunes me amanece, mi estómago entrudecido. Me la curo antes que empiece, con mi cuchara hacer ruido. Si al mediodía se me ofrece, me echo un mezcal decidido. Aquí se apagó el cantil, señores, hasta mañana. Se despide este albañil, ya se va a ganar más lana. Para hacerle gasto al bañil, los seis días de la semana. El albañil, su servidor, Pancho Loco. Continuamos con una breve explicación del tubi. Yo, de alguna manera, también soy tubista. Mi esposa es de la socia. Yo soy su guarura. No le vayan a robar los tubumics o algo así. Y de pasito traigo mi guitarra. Participo como artesano, porque también soy un tanto cuanto artesano en el juguete tradicional. Muy a mi manera, con material de papelería. De papelería de esta que ustedes se encuentran ahí en las calles. Cartón, cartulina, hilo. En fin. Y hacemos cerca de 30 juguetes. Pero con tubi, pues ustedes los podrán adquirir ahora en este próximo festival que estará en... Tamazulapan. Tamazulapan, ¿verdad? El sábado y el domingo, ahí les esperamos, no lo olviden. Habrá comida, muchas cosas, artesanía sobre todo y música, ¿verdad? Con el compañero Hugo, un servidor y por ahí el sapo... Cantor. Cantor. Chocholteco. Ahí les esperamos. Y los dejo con Marco Turri. A ver más. Y tú da una opinión del TUMIN tuya. ¿Qué es para ti el TUMIN? Bueno, yo hasta ahorita he participado junto con mi esposa. Mañana es el cuarto, si no es que el quinto, ¿verdad? Cuarto, cuarto. TUMIN. Este, algo parecido, este, en todas las ferias. Entonces, el TUMIN para mí, me parece, bueno, es que se puede ver de varios lados. Exacto. Como ha sido en Oaxaca, a mí me parece que en el lugar donde ha sido despierta o pareciera muy lógico, porque es parte de la cultura de los oaxaqueños y de muchos lugares o de muchas naciones indígenas como la que es Oaxaca, ¿verdad? Que en su mayoría los pueblos tienen estas costumbres, estas maravillosas formas. Y el TUMIN tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con esa economía, tiene mucho que ver con el valor que se le da a lo que uno construye. Por ahí hay una canción, una que canté hoy que dice, por ahí se oye el campesino que dice que quiere rescatar la tierra, por ahí hay otra canción que dice, si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. Y el TUMIN de alguna manera es simplemente poder trasladar esto que nos dan nuestras manos, nuestro trabajo, nuestra capacidad, de una manera más controlada, de una manera en donde podamos detenernos y dar y valorar mutuamente. Yo doy mi producto y con el TUMIN hay un instante que me lo permite para que yo le dé el valor con TUMIN y, ¿por qué no?, unos pesitos más, pero a la vez estoy intercambiando el valor de mi trabajo con otra persona que también se va a detener y va a ver que el trabajo que yo hago vale, vale lo que vale, ¿no?, porque es una artesanía, porque es una canción. Ya vieron que aquí el compañero TUMIN está músico y las canciones que hacen, yo no sé ustedes, pero, bueno, yo soy cantante, yo soy intérprete. Tengo una que otra canción por ahí, pero miren, quien hace una canción o quien hace muchas es igual que un artesano, y digo igual porque es infinitamente grandioso un artesano, un albañil, ¿verdad?, un trabajador de la plomería como lo es mi padre. En fin, es utilizar las manos. Y el TUMIN permite que el intercambio tenga un instante, tenga una posibilidad de decir, no, pues sí, yo te puedo dar mis TUMIN, yo puedo aceptar tus TUMIN, yo puedo aceptar lo que tengo porque tu trabajo vale. Eso es el TUMIN sin necesidad de estar pagando, como ya lo explicó aquí el compañero, a alguien que se enriquece con nuestro trabajo, porque resulta que el valor de nuestro trabajo mucho se va con el dinero, estoy hablando del dinero común y corriente, mucho se va con gente que no lo valora, ¿no?, y que no sabes que nosotros de repente cobremos, bueno, que le pongamos una cosa más, o sea, hagamos que nuestro trabajo valga en dinero de ellos mucho más, aunque es infinito su valor, pero su valor no vale monedas, el valor de nuestro trabajo vale otras cosas y el TUMIN lo despierta, el TUMIN lo hace que esté ahí, ¿sí? Que ese valor, que ese tiempo, eso que invertimos, se pueda intercambiar entre nosotros, entre los humanos.